¡Hola riquiños! ¡Bienvenidos a Rikifamily! Yo soy Noa y hoy os traigo un vídeo súper divertido Os doy una vista ¡Tin, tin, tin! Y el reto se llama Si entes mi presencia, ¡Challenge! Y consiste en que uno se tiene que tapar el ojo Y los otros tienen que esconderse, pues, dentro del coche o fuera Y el otro tiene que saber si está fuera o dentro Bueno, no me lío más y os dejo ver el vídeo ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! hola buenos días señora hay alguien ahí o ahí o fuera a ver voy a ver si escucha algo me pillaste me pillaste es mentira ha ha y 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 aquí se tira un pedo que puede caramelo quien fue el que se tiró el pedo no estás atrás y papi no está está fuera he acertado chicos a ver y 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 de Bueno riquiños, ¿os ha gustado este super reto? Dejadme en los comentarios ¿Qué retos queréis que hagamos? Dadle un super y por mega like Suscribiros al canal También suscribiros a mi otro canal Factorio de Diversidad Y no se olvide de compartir el video Con todo el universo Adiós, un besito muy muy grande